Vamos a seguir alabando al Señor. ¿Quién quiere seguir gozándose en el Señor en esta noche? ¿Quién dice amén? ¡Gloria a Dios! Vamos a seguir alabando al Señor. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Con alegría! ¡Con alegría para el Señor que se nos note! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Dale la palabra en la iglesia de tierra El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios ¿Estamos alegres? Desea la canción que el Espíritu Santo fluye Y unos estaban durmiendo A ver, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Esta noche Que se vea que el Espíritu Santo verdaderamente está fluyendo en cada uno de nosotros Amén Vamos a prepararnos ¿Estamos listos? Bueno, en este momento vamos a entronizar la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo Vamos a rendirle a Él todo lo que Él se merece Ya que Él tiene en sus manos el mundo Y en el mundo a cada uno de nosotros Pues vamos a entronizar la santa palabra de nuestro Señor Dándole toda la gloria y todo al Rey de Reyes Al Rey de la Gloria Al Hijo de nuestro Padre Celestial Aquel el que vino a darte la salvación Al Cordero de Dios Al Cordero de Dios Al Cordero de Dios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video